¡Suscríbete al canal! La gira para presentar el nuevo disco de estudio incluirá cinco conciertos y comenzará en Palencia, donde está por colgarse el cartel de Agotado con casi 8.000 entradas vendidas de las 9.800 que se ofertan. El músico colombiano actuará después en Madrid, Sevilla, Valencia y Barcelona, donde interpretará unas letras que han impulsado a grupos feministas a emprender una recolección de firmas para tratar de evitar que se realicen los conciertos. El nivel de producción que trae la gira está despertando un gran interés. Es una producción brutal, asegura Juanjo Rodríguez, de Pandora Producciones y uno de los promotores, quien subrayó el carácter internacional de la gira que pasará por Londres, Berlín, París, Roma, Ámsterdam, Nueva York y Los Ángeles. Su promotor considera que Juan Luis Londoño Arias, nombre real del artista, es un fenómeno musical de la talla de Shakira, Ricky Martin, Marc Anson y Isha Yan. Entre claro y oscuro Maluma le siguen más de 30 millones de personas en Instagram, 23.2 millones en Facebook, 16.8 millones de oyentes mensuales en Spotify, 12 millones en YouTube y 5.6 millones en Twitter. Pese a la polémica que envuelve a sus letras por acusaciones de colectivos feministas que le acusan de cosificar a la mujer, algunos de sus videoclips están entre los más reproducidos de la historia, con miles de millones de visualizaciones. Como ejemplo, su éxito corazón tiene más de 22.000 millones de reproducciones en Facebook y 1.192 millones de vistas en YouTube, mientras Felice los Cuatro alcanza las 1.394 millones de visualizaciones. Malamia, que lanzó hace unos días, ya suma 59.5 millones de reproducciones en YouTube, a pesar de la presencia en redes sociales del hashtag Almohadilla mejor sola que con Maluma. En Palencia, a través de carteles, abanicos, tarjetas, dípticos, reposavasos y pulseras se protesta contra las agresiones sexistas, mientras Maluma canta que no sabe con cuál de las cuatro babies quedarse porque está enamorado de las cuatro y todas le dan lo que pide. No obstante, su promotor asegura que la polémica no ha tenido repercusión alguna en la gira, ni para bien ni para mal. ¡Suscríbete al canal!